Hoy en What The Fact Show tenemos el fin de la cuarentena Videos muy What The Fact Y otro reto estúpido de Tik Tok Pero ese video llega gracias a un fanático de Star Wars No me hagas hacer Hazlo ¡Fuck! ¡Fuck! ¿Qué hay Youtube? ¿Cómo están? Espero que estén bien Yo estoy muy feliz porque esta semana regresó el detective Marcus Mox Con la segunda temporada de Historia del Internet Está muy bueno, te dejo un link abajo para que vayan a ver este episodio de Anónimos Muy Bueno Y si quieres que te haga un video personal para ti Estuve en cambio así que también te dejo el cambio en el link de esta descripción Bueno, esta cuarentena y el COVID-19 ya como que se están normalizando, ¿lo creen? La gente sale a las calles, hace deporte, sale y le mete terror a tu hermana Porque ya les chupa todo un huevo a todos Nos estamos olvidando que estamos en una pandemia Y también nos estamos olvidando que traemos mascarillas Estos son los efectos secundarios de la cuarentena Ya nos olvidamos que tenemos que vivir con mascarillas Tremendo noob y lo mejor de todo es que él mismo sabe que la cagó Pero bueno, ya está bien, este no se dio cuenta Pero hay otras personas que le quieren sacar la vuelta a este tema de la mascarilla Como este, que quiere fumar Pero que demonios, que tipo de calada es esa? Hizo la calada diagonal Eso es lo más impráctico del mundo Porque no solo te bajas las mascarillas y luego fumas Pero no deberías estar fumando y menos en un casino en una pandemia Ya fue, todo el mundo se olvidó de la cuarentena Porque ahora hasta los que nos cuidan a nosotros se han olvidado Como los que te desinfectan las manos y te toman la temperatura del supermercado ¿Qué pasa cuando se olvidan y cuando se confunden? What the fuck? Lo dejó ciego Y todavía se hace loco como si hubiera hecho bien su trabajo Pobre niño, le metieron lejilla en los ojos No puedes confundir, tomar la temperatura y tirar alcohol a los ojos a un niño A la gente ya no le importa nada Ya se olvidaron, para ellos se acabó la cuarentena Chicos vamos a ver videos muy what the fuck el día de hoy Y vamos a empezar con esta china Que tiene una forma muy peculiar de llevar un paraguas ¿Qué tipo de oreja es esa? Parece un maldito chicle Yo la veo en la calle y me voy corriendo como si fuera película de terror ¿Y qué carajo traen las sandalias, murciélagos? Estos chinos con sus murciélagos Este mundo es muy raro y me asusta Como me asustan las bocinas de los autos Leches, ¿qué pasó abuelita? Pudiste matar a alguien con ese galón de leche Parece que rompió una ventana Pero tranquila, no pasa nada Es solo tu mala hija tratando de molestarte La debiste criar mejor Como a este niño Pero ¿qué carajo se supone que tienes que tirar la red no tirarte a ti? Este chico literalmente se quemó y se tiró a río Y lo peor de todo es que todo el mundo se ríe de este inocente niño El mundo está cada vez más raro Bueno chicos, este video es el más visto de la semana con un millón de vistas Y es otro reto estúpido de TikTok Verás, esta pareja está haciendo un reto del collar de corrección de perros Vamos a ver qué pasa This is what you guys wanted Here we go What? I feel like throwing up, I'm not even kidding Can I please get a large coke? A large fries No No Stop Thank you Ok, let's go Ok, let's go Ok, let's go Careful Es gracioso porque parece que le están metiendo terror No 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 Sí, se aparece a tu hermana Pero ¿por qué lo activaría con la bebida también? Bien, claramente le cayó en toda la cara Sí, 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 es un video muy divertido y todo Pero no lo intentes Puede ser muy peligroso Además, ¿quién quiere ponerse un collar de corrección de perro en público? Si te gustan ese tipo de cosas, por favor, hazlo en tu vida privada Nadie quiere ver tus fetiches en público ¿Qué? ¿Soy solo yo? ¡No me juzguen! Pero muchas gracias por ver este episodio de What the Fact Show Responde la pregunta de la semana que sé en los comentarios Decide Este video acá está la pregunta de la semana abajo en los comentarios Responde la pregunta preferida en What the Fact Show No te olvides de ver la segunda temporada de Historias Del Internet Colectivo Marcus Mox Y nos vemos la próxima semana Así que díganme, Moxitos, ¿cuál es la mejor broma? Muchas gracias por ver este episodio de What the Fact Show Como siempre, yo soy Mox, por favor, suscríbete al canal Y dale un me gusta si te gusta Que estos videos me ayudan muchísimo Y como siempre, nos vemos en... ¡Bua! Simón, amigo Links en la descripción de todo lo que dije y hablé Y ya me voy a la casa que tengo hambre Si no lo sabes Ahora Lo sabes